Hola, hoy vamos a hablar sobre lo que va a pasar en el próximo programa de Laura Bozzo que va a ser transmitido por Unicable y Univision. Viene esta señora acá al set de Laura Bozzo a contar que ella ha sufrido muchísimo, ¿no? Porque su marido era una persona muy alcohólica, pensaba en los vicios, o sea, una persona muy drogadicta. Ella, este, bueno, habló tanto con su marido hasta que agarró y decidió internarse para salir adelante. O sea, después de una gran lucha que hicieron, este, el tipo agarró y se recuperó. Y como decía Laura, una persona que quiere salir adelante, puede salir adelante, ¿no? O sea, si una persona se interna, pero la persona no quiere salir adelante. Por más que se interne, no va a salir porque tiene que venir de uno mismo de adentro. El querer salir de eso y el querer curarse, ¿ok? Entonces, cuando uno quiere, sí se puede. Bueno, está, se había curado el tipo. Y ahora resulta que empieza a llegar tardes todos los días a la casa y la señora agarra y empieza a sospechar y dice, este, tendrá otro, no sé qué, porque como demora tanto en llegar, ¿o será que se habrá metido a los vicios de nuevo? Porque, claro, antes él se emborrachaba y llegaba recontra tarde a la casa y llegaban unos olores de alcohol y borracho. Entonces, imagínate, ¿pero qué pasó? El tipo ahora está llegando a la casa recontra tarde, pero él no huele a alcohol. Entonces la señora dice, este no está tomando alcohol, acá hay algo más. Y la señora piensa que tiene un amante. Entonces agarró y un día, mira, lo llamó, lo enfrentó, le preguntó a ver si tenía un amante porque estaba llegando tarde. Y bueno, como dije, no tenía olor a alcohol y etc. Entonces no era que el tipo andaba en vicios de alcohol ni de drogas porque no tenía olor a nada. Entonces le preguntó si tenía un amante y el tipo le dijo que no, que en realidad estaba llegando tarde porque se habían metido a los vicios de los juegos con sus amigos, ¿ok? Empezaron primero jugando cartas y después empezaron yendo a los casinos. Y bueno, el tipo se metió a ese vicio, o sea, salió del alcohol, salió de las drogas y ahora se metió en el vicio de los juegos. Ustedes saben, ellos apuestan cosas y entonces el tipo apostó la casa, ¿ok? Ahora, como el tipo no puede dar la casa porque tiene a su familia, ¿no? A su hija, a su novia, etc. De garantía, ¿saben qué hizo? Puso a su mujer, ¿ok? O sea, si él no da la casa, este tipo, el que apostó con el señor, tiene que acostarse con la mujer de este señor. Ahora me pregunto, ¿cómo tú vas a apostar a tu mujer? Si sos tú la persona que estás jugando, si sos tú la persona que estás apostando, tú no puedes apostar a una mujer, alguien que no tiene nada que ver ahí, ¿entiendes? A ver, si tanto quieres apostar, apostaste una alga, tarado, como decía Laura, ¿viste? Porque Laura le decía, a ver, tú no tienes ningún derecho de apostar a tu mujer, tu mujer no está en ese momento, tu mujer está en la casa, no se entera de nada y tú apuestas la casa y de garantía pones que alguien se acueste con tu mujer, esas cosas no se hacen. Si tú te quieres acostar con alguien, acuéstate tú a la mujer, no la metas en nada. La novia de este señor dice que no se va a acostar y entonces, bueno, pero si no se acuesta, tienen que dar la casa, ¿no? Porque fue la apuesta y la garantía y todo. Entonces, como esta señora no se quiere acostar, viene la hija más adelante a decir que ella se va a ofrecer a acostarse con este señor para pagar la apuesta. El tema es que más adelante se entera que la madre siempre le mintió a esta hija, este señor que apostó con este hombre, ok, por la casa y ahora se tiene que acostar con la mujer de este señor, en realidad ese es el padre de la hija de este señor, o sea, este hombre no es el padre, es el padrastro y la madre, nunca dijo la verdad, entonces la hija no se va a poder acostar con este hombre porque es el padre verdadero de sangre. Es toda una mentira acá. Bueno, no voy a contar toda la historia, así lo ven allá en el programa completo Laura Bosa. Suscríbanse y comparto en este video. Nos vemos en un próximo video. Los amo, pronto estará en YouTube el caso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!